Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar con respecto a algo lo cual algunas personas me han estado preguntando y es sobre si es que Vue sería el dueño de la empresa Daemi House, si él sería el dueño con respecto a la saga, al universo de Kim Porsch. Les comento de que este rumor ha surgido hace unos días y muchos fans tienen muchas preguntas. Aquí les voy a comentar lo que averigüe con respecto a esto, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Y bueno, la empresa Daemi House es quien está a cargo de los libros de Kim Porsch, de todo este universo de Kim Porsch, pero estos días surgió un rumor el cual se mencionaba de que Vue era el propietario del universo de Kim Porsch, pero esto ¿por qué? Esto es porque los dos accionistas, que serían pues la accionista Joy y la accionista Poi, ellos dos, ya habrían renunciado a Daemi House. Y ellos esto lo publicaron mediante su cuenta de Twitter. Además, cuando recién inició la empresa Daemi House, pues básicamente se lanzó este comunicado en el cual se anunciaba esto. Aquí se los voy a leer. Dice, anuncio oficial de la apertura de la asociación de Daemi House. La empresa tiene los siguientes accionistas. La empresa tiene tres accionistas. El primero sería pues la escritora Poi, el segundo sería el escritor Yo, como les dije, y el tercero sería este Vue, que sería el tercer accionista. En pocas palabras, ellos tres serían los fundadores y los dueños de la empresa Daemi House. Ahora, como les dije hace unos días, hace una semana, dos, dos semanas, los escritores Poi y yo, ellos dos habían renunciado a Daemi House. Si ellos renuncian a Daemi House, eso quiere decir que ellos dos ya no son accionistas y que el único accionista de la empresa Daemi House sería Vue. Sí, amigos, y como ahora Vue es el único accionista, pues surgió este rumor, como les dije, de que al parecer Vue podría ser el dueño de la saga del universo de Kim Porsch. Pero bueno, aquí les voy a comentar algunas cosas que averigüé. Por ejemplo, una de ellas es de que en realidad sí son tres accionistas, que sería pues Vue, Yo y los dos escritores, pero ellos dos ya renunciaron, entonces quedaría Vue. Pero aparte de los tres accionistas, también hay dos personas más, quienes ellos son como de la mesa directiva, se podría decir, ¿no? O sea, son parte de la empresa. Uno de ellos es Az y el otro sería JJ. Ellos también son parte de la empresa Daemi House. Y entonces, en pocas palabras, la empresa Daemi House quedaría a cargo pues de Vue, que sería el accionista, también de las otras dos personas, quienes serían JJ y Az. Ahora, la pregunta que muchos fans se hacen es, ¿quién tiene los derechos de las novelas del universo de Kim Porsch? He visto de que algunos fans mencionan de que como ahora los dos escritores renunciaron, pues solamente quedaría el accionista Vue, junto con JJ y Az, ¿no? Quienes también están dentro de la empresa. Así que podría ser, amigos, podría ser de que Vue tenga los derechos de la novela. Pero también la posibilidad de que en sí, que los derechos de libros sean los dos escritores junto con Vue, o sea, los tres, de que tengan los derechos de la novela del universo de Kim Porsch. Es por ese motivo de que algunos fans mencionan de que si es que tal vez Biancloque en un futuro desea ser, no sé, utilizar el nombre de Kim Porsch o utilizar un personaje, pues ellos tendrían que pedirle permiso, ¿no? Y tener la autorización de Daemi House, o sea, de los accionistas. Y pues uno de ellos es Vue, ¿no? ¿Quién es él ahora? Puede ser el único accionista de la empresa, ya que pues los otros dos renunciaron, ¿no? Y el único socio sería Vue, ¿no? Él sería el único accionista junto con JJ y Az, ¿no? Quienes también están en la empresa. Así que, bueno, solamente tenemos que esperar. Hay algunas fans mencionan de que puede ser de que Vue sea el propietario de la novela y que él tenga los derechos de las novelas. Así que, bueno, déjenme sus comentarios de ustedes qué opinan con respecto a esto. Y también les comento como dato curioso. Quien hizo la traducción del primer libro de Kim Porsch fue Bible. Y quien hizo la portada del primer libro de Kim Porsch fue Vue. Así que, bueno, eso también es el trabajo de los chicos, ¿no? Así que, bueno, déjenme sus comentarios de ustedes qué opinan con respecto a esto. Pero en realidad, este rumor ha surgido desde hace unos días y pues los fans tienen muchas preguntas, muchas dudas. Y como ya les comenté, sí son tres accionistas, pero ya dos renunciaron. Solamente queda Vue. Pero aparte de Vue, también tenemos a dos personas más quienes también están en la empresa. Uno de ellos sería JJ y la otra persona sería el actor Az. Aún no se sabe, aún no se sabe, tenemos que esperar. Ya más adelante nos enteraremos con respecto a este tema. Déjenme sus comentarios de ustedes qué opinan. Y ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes. Por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.